El 30 de diciembre se van a cumplir 14 años de la tragedia de Grumañón. Murieron 194 personas en esa tragedia tremenda que nos atravesó ese fin de año. Y una de las tantas historias de familias destruidas que quedaron después de la muerte de los chicos es la de Rosa María David. Rosa era la mamá de Mariano y de Verónica. Y bueno, los chicos se murieron esa noche, el 30 de diciembre. Y nueve años después se murió el papá de los chicos, Carlitos, de tristeza. Algo que pasó y que hablábamos con la gente de la asociación civil, familias, justamente por las víctimas de Grumañón. Y decían que es algo recurrente, más de 40 papás que murieron en los últimos años de tristeza. La historia de Rosa María es inspiradora porque a través de poder atravesar el dolor, ella se reunió, lo fue a ver a Chabán, a Tigre en su momento. Empezó a seguirlo por todos lados. Ella se puso la causa de Grumañón, la muerte de sus hijos al hombro junto a tantas otras familias. Y hace muchos años, ella era la primera que atendía el llamado al 0800. ¿Por qué? Porque ellos lo que lograron las familias... Transformó el dolor en acción. Claro, ellos reciben denuncias a este 0800 de irregularidades en los boliches, dan charlas y además concientizan a los chicos que cuando van a un lugar y hay mucha gente, ¿qué es lo que tienen que hacer para que no vuelva a pasar un Grumañón? Vamos a conocerlos. Este es Mariano, Mariano Lonel, que tenía 31 años cuando se fue. Este es Carlos que murió a causa de la muerte de ellos, con varias enfermedades encima. Es mi esposo, tenía 74 años y no pudo superarla, perdí. Y esta es mi dulce Verónica, la dulce Verónica. Verónica Laura, 25 años tenía. Salieron de acá, fueron para allá, para Grumañón, y me llamaron por teléfono antes, llamaron por teléfono antes, diciendo que, bueno, que estaban en un bar de la esquina, esperando que abriera Grumañón. Mi hijo habló con su esposa, que es la mamá de mi nieta, y bueno, contenta Verónica porque al lado los tenía el pato Fontana. Nos contaba eso mi hijo, por teléfono. Bueno, y después vino la triste noticia de que se había incendiado. Oye, che, yo estuve tres días buscando a mis hijos. Lo más triste fue eso, porque no estaban ni en la lista de desaparecidos, ni en la lista de los muertos, ni los de los vivos. No estaba en ningún lado. Porque estaba mi esposo, que estaba sufriendo de corazón, y le esperaba noticias mías. Como le decía yo, que no, se encontró, le escribía, le mandaba mensajitos al celular de Verónica, pero me contestaba una amiga, que había estado allá, pero había podido escaparse. Y mi hija no me contestaba. Después la encontré a ella en la morgue judicial, después de tres días. Se me hace un nudo en la garganta, yo solo pienso, 14 años, ya que no los tengo, me quiero morir. Y bueno, Carlos siguió mal, 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 estuvo como ocho veces vino el examen, para él, para mí no. No me preguntes por qué, pero yo no... Después sí, después de eso sí. Seis meses después, un día me agarró una crisis brava, y bueno, ahí fue donde empecé con el cáncer. Pero mientras tanto, yo lo alentaba a él. Es cómico esto. Es cómico, ¿cómo podés alentar a una persona? Tuvo dos cánceres. O corazón abierto, a cambio de válvula mecánica, él. Pero bueno. Yo cuando empiezo a trabajar, allá en la ONG, era para levantar denuncias, atender el teléfono y demás. Iba a las siete de la mañana, estaba casi todo el día. Pero, y bueno, levantaba las denuncias, hacíamos el teléfono, atendíamos todo. El dolor, para mí, por ejemplo, se transforma en querer hacer más. Ya te digo, yo no puedo ir a la asociación, pero voy. Sigo yendo, poco, pero llego. Y este... Y me encanta ir ahí, porque ahí hacemos de todo. El otro día, el 8, armamos el arbolito en el santuario. Lo armamos con un amor. Como que los chicos están ahí, es impresionante. Por ahí tomamos un mate. Y no te olvides que los chicos fueron a morir ahí. Salieron, el cromañón, salieron a morir ahí. Por eso adoramos ese santuario. Y lo cuidamos como si fuera nuestro. Por eso adoramos esa enfermedad. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video.